¿Qué pasa monstruos? ¡Bienvenidos a un video más! ¡Woohoo! Mastro, bienvenidos a un video más. Hoy tenemos un video súper interesante porque gracias a un comentario de ustedes, Mao Design Call dice, hola Inc. ¿Podrías realizar un videito de cómo comprar un carro usado? Consejos de dónde buscar y tips para la compra. Pues hoy les tengo 7 consejos para hacerlos lo mejor posible. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a un video más! Hoy tenemos un video muy interesante. Y sí señor, cambié mis gafas de sol por mis gafas de ver porque vamos a hacer la investigación y toda completa. Le voy a explicar a usted qué es lo que tiene que hacer antes de comprar un carro usado. Que no le va a faltar ningún punto porque es que de pronto lo pueden tumbar, huevón. Y no se le olvide guardarlo y compartirlo con sus amigos. No sea envidioso. Bueno, póngale cuidado. Les voy a explicar en general dos cosas. Uno, que investigar con respecto a antecedentes histórico y papeleo. Y dos, que revisarle físicamente al carro o por lo menos como lo hago yo. Así que siéntese, acomode ese papel y lápiz en mano y lo besamos. Bueno maestro, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que yo hago no sé si usted si ha hecho la investigación pero lo primero que yo hago es investigar en páginas el carro que yo estoy buscando en qué rango de precios está. Eso como para sacar un promedio. Paso uno, anoto. Entonces, le voy a compartir una serie de páginas en las que usted puede buscar porque es que normalmente uno conoce dos o tres pero no las conoce todas, huevón. Pues le dejo aquí una lista de páginas donde usted puede consultar. No le voy a decir que una sea mejor o que otra sea peor pero búsquelas por todo lado. ¿Qué es lo primero que yo hago? Búsqueda por internet avanzada Volkswagen Gol modelo 2004 en Bogotá a como está. Y empiezo a hacer mi tablita. Con eso usted se hace una idea del precio. Posterior a eso entonces aquí viene el análisis. Usted debe analizar el carro que usted escogió. Seleccione dos o tres. El historial del vehículo, el historial de documentos, si tiene SOAD vigente, si tiene técnico mecánica vigente y una cosa importantísima, los antecedentes del conductor porque si el conductor tiene comparendos pues no va a poder hacer traspaso, huevón y se le va a empapelar la vaina. Entonces, para poder validar toda esa información, aquí le tengo las siguientes páginas. Ponerle cuidado, huevón. Informe de reclamaciones. Esta página se llama Fase Colda y usted entra a la sección de automóviles historial de accidentes de vehículos asegurados. En la parte de abajo le dejo el link. Su merced pone la placa del vehículo, le da consultar y él le saca una búsqueda sencilla que dice consulta realizada pero no se encontró información. Si no se encontró información, pues obviamente no ha tenido reclamaciones, por lo menos no las que están registradas. Ese es el primer paso. Dos. Métase a la página del RUNT. R-U-M-T.com. Le dejo el link en la descripción. También en la parte de abajo, póngale cuidado. Usted tiene un botón grandote que dice histórico del conductor. Obtenga información detallada del conductor. Por ahí le da consultar. Obviamente necesita tener el número de la cédula de la persona hermana. Pero es que cuando usted llega al punto en el que ya dice lo va a comprar su carro, pues es normal que uno pida la fotocopia de la cédula del dueño del vehículo y la fotocopia de la tarjeta de propiedad. Es normal para usted poder consultar. Si no se la entregan, pues sospeche huevón. Listo. Con eso verifica usted que el propietario no tenga comparendos o pendientes de tal manera que le pueda hacer traspaso rápidamente. Siguiente. Siguiente. Histórico vehicular. Aquí hay un botón grandote en rojo por lo menos a la fecha de grabación de este video que dice obtenga información de detalle de cualquier vehículo en Packers Minotosh a un clic. Aquí hay dos opciones. Aquí usted tiene la opción de solicitar el histórico vehicular detallado. Tiene un costo, pero si usted me lo pregunta, yo lo pago con tal de mirar el histórico completo. ¿Qué puede usted mirar acá? Lista de accidentes registrados. Tipo de accidentes, embargos o prendas. Si tiene prenda, también va a ser complicado el traspaso porque hay que pagarla. Histórico del propietario. Vigencia de la revisión técnico-mecánica del SOAT. Si el vehículo cuenta con limitaciones judiciales. Este es importantísimo porque si el vehículo está en papelado, hermano, probablemente en un juzgado, pues no se lo van a poder traspasar. Y además, las características del vehículo. Su Mercedes le da consulta y aquí paga 33,963 pesos, si va incluido, y recibe el histórico de inmediato en su correo. Posterior al pago, usted le llega un correo como este con la información. Si usted le da clic, usted podrá ver un PDF con toda la información que yo le acabo de mencionar. Si el SOAT y la técnico-mecánica están vigentes, pues obviamente el carro puede circular. Si no, pues vas a tener que sacarlo, weón. Paréntesis, le dejo en pantalla una serie de documentos que son los que usted necesita para hacer el traspaso. El primero y el más importante, por lo menos aquí en Colombia, es uno que traigan en el Ministerio de Transporte y se llama Formulario de Solicitud de Trámites del Registro Nacional Automotor. Ese formulario se lo van a pedir allá para hacer traspaso. Dos, si el propietario no va a ir a hacer papeles, se necesita un contrato de mandato donde el propietario autoriza al tramitador a hacer el traspaso. Y tres, el contrato de comprar este vehículo automotor. Esto lo venden en la papelería. Sí señor, ¿cómo no? Y ahí es donde pone todas las características del vehículo. ¿Cómo se lo va a comprar? ¿Cómo se lo va a pagar? ¿En qué orden? ¿En qué fechas? Y absolutamente todo. Eso también lo solicita. No se le olvide. En la descripción de este video le dejo el acceso a un PDF con todos los documentos. Si vos los querés, te los comparto. Siguiente, existen páginas donde usted puede pagar por un histórico más detallado de todo el vehículo, no solamente la información que ya vimos, sino además detalles específicos del vehículo, si ha sido o no regrabado. Consulta en el certificado de la DIJIN, que es uno de los más importantes. Consulta los impuestos, no solamente en Bogotá, sino en Boyacá, Putumayo, si tiene solicitudes de chatarrización, históricos de pago de pronto por allá en Cauca, usted no sabe de pronto que está empapelado en alguna parte. Es bueno tener toda esta información para usted garantizar que el vehículo que usted está comprando está totalmente limpio. Puede o no comprar este certificado adicional, es un poquito más costoso, pero a mí me sirve. Y con eso usted está tranquilo de que está comprando un vehículo totalmente limpio. En este documento también le informa una vez más si ha tenido accidentes registrados, eso también es importante tenerlo en cuenta. Paréntesis, no estoy diciendo que si tiene accidentes registrados, pues usted no lo va a comprar, solo que tiene que ver pues que haya quedado bien reparado. No es normal que una persona tenga accidentes hermano, pero tenga en cuenta revisar qué tipo de accidentes y cómo quedó el carro posterior a eso, o sea, tiene que revisar bien el carro. Ok, una vez usted revisa todos los papeles, ahora sí, vamos al carro a mirar. Normalmente yo lo hago en tres pasos. Primero, la tonería y pintura, o sea, exterior. No importa donde sea, o si está limpio o sucio, mejor si está un poco limpio, pero cuando usted lo revisa a la luz, usted puede darse cuenta de los rayoncitos o los micro rayones que tiene la pintura. Yo no sé si acá se ven en cámara, mire, yo voy a mover la cámara aquí, pero si usted le quiere revisar empezando por la tonería y pintura, vea, revísele así. A mí me gusta siempre ver este tipo de detalles porque, por ejemplo, mire, hay cosas que usted a simple vista no se ven, pero no sé si se nota en cámara, pero esto tiene unas abolladuras aquí al frente, ¿sí? Todo eso, si usted se lo quiere arreglar, le va a costar, entonces váyale sumando al precio. Detallitos, detallitos. Mire, por ejemplo, en la parte frontal, normalmente tiene golpes aquí abajo, entonces usted revísele, que la línea no se haya perdido, o sea, puede tener golpe, listo, normal, pero ténganlos en cuenta dentro del presupuesto. El desgaste de las piezas plásticas, también es importante tenerlo en cuenta, mire. Parece ser que en algún momento le hicieron como un detallado, o le forraron, o le pintaron acá, no sé, pero ahí está. Detalle importante, todas las puertas deben abrir y cerrar su adverdad. Sin sonido, sin ruido, sin vibraciones. Estas dos puertas, revise todas las puertas. Si no cierran, o si genera vibraciones, o si no encajan, normalmente puede ser señas de que de pronto tuvo un golpe que le afectó esa puerta. Entre otras cosas, en el baúl, revisele que tenga la llanta de repuesto, con sus respectivas herramientas, allá están, que venga por lo menos con la cruceta, tal, 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 listo. Y ya que está usted por acá, no le dé miedo levantar los empaques, con una lamparita, búsquele en las esquinitas, venga, les digo dónde, búsquele en las esquinitas, mire, cuando tiene golpes en los bordes, aquí estas partes se ven resoldadas, que se vea esto original. Aproveche y revise todas las farolas y los stops, que su consistencia sea apropiada, que no esté la línea perdida, mire, esto es seña de que de repente no ha tenido golpes acá. Asimismo, usted revisa, todo lo que no se haya perdido la línea, o si ha tenido golpes, pues lo repararon bien, si vea, la línea, la línea, verifique la línea. Ok, siguiente validación, tiene que verificar que los stops prendan, que el freno prenda, que las luces de reversa prenda, y las luces frontales, tanto cocuyos, como las luces de iluminación normal, y las luces altas. No se le olvide cuando usted escoja el carro, hacerlo con paciencia, con calmita y con mañita, para que no vaya a escoger mal, revíselo muy bien. Revise bien la suspensión del carro, puede ser dándole una vuelta, o saltando encima de él, pero verifique que el carro no baile demasiado, lo cual sería signo de que los amortiguadores, no están en tan buen estado. Ahora, en tema de llantas, no se le olvide revisar el labrado, porque si no le va a tocar comprar llantas, a ver qué tanto le duran. Y también, verifique frenos, dándole una vueltica, frenando durito, para mirar. Si los rines son de corte ancho, pues alcanza a mirar entre los rines, para que mire cómo están las pastillas. Si no, dele una vuelta, a ver cómo se siente, pero tiene que frenar bien. Dos, ahora la inspección visual interior del vehículo. Verifique que las carteras, estén en buen estado, que no tengan golpes, rayones, pedazos faltantes, o que no estén sueltas. Mire, eso es importantísimo, en ambas puertas verificar, si, ahí está, vea, que estén en buen estado. También a veces, estas piezas tienen daños o rupturas. Ahora, si esta pieza se mueve hacia arriba y hacia abajo, puede ser signo de que se la quitaron para alguna reparación. Entonces, verifique también eso. Sí, claro, eso le da signos, de que de pronto lo hayan desbaratado aquí, por algún golpe, por alguna reparación. Entonces, si todo está bien ajustadito, o lo arreglaron muy bien, o nunca ha sido reparado, pues hasta ahí bien, por lo menos de acá. Ahora, con respecto a las sillas, bájela totalmente, y verifique sobre todo en este borde. Aquí es donde se acumula el mayor mugre y óxido, y por acá usted puede ver, que tan bien cuidado ha sido el vehículo en la parte interior. Si se da mañas, quítele la silla trasera, y usted ahí puede ver también, epa, este está bien cochino, y usted puede ver también, que tan bien cuidado ha estado. Entonces, revise, por ejemplo, eche para arriba, así, 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 el estado de esta parte. Aquí también nos podemos ver, mire, las piezas que estén bien ajustaditas, los cabeceros, a ver, y la palomera. Ahí está, mire, que quede bien ajustadita, que quede no, que esté bien ajustadita. Ahora sí, pasemos al motor, póngale cuidado, el encendido, escúchelo, usted abre, abre el switch. Bien, ahí suena porque tengo una puerta abierta. Ojo, el encendido. Se supone que un carro, bien sincronizadito, el ralenti debe estar muy bien, así que debe encender, ¿qué está sonando, pa? Ya, ah, el baúl se me quedó abierto. Así que debe encender sin necesidad, que usted lo chancletee, lo bombee, lo hace, no, no, debe encender normal, si es automático con mayor razón, entonces, póngalo en neutro, suelte el clutch, solo con el freno, sin acelerar, y del starter. Acuérdese, abrir primero el switch, ojo, entonces, lo que les digo, el carro debe tener un ralenti normal, así que él debe prender solo, así esté frío, y mejor si lo enciende por primera vez en frío. Verifique que el exhausto no esté botando humo, ni blanco, ni azul, ni negro. Ahora, en el habitáculo del motor, pues normalmente todo se ve así, vea, poco el acceso que uno tiene, pero escuche en ralenti, como les digo, sin acelerar, oiga. No sé si se entienda, o si me haga entender, pero básicamente que el sonido sea limpio, que no tenga como cascabeleos, como chasquidos, como golpecitos por allá adentro, y que suene parejo, ¿no? Que... Sí, o sea, que sea... Más allá de eso, si usted quiere ir más a fondo con el motor, obviamente, bueno, dele una vuelta a ver cómo lo siente, y cualquier cosa, pues mándele revisar el motor con un mecánico de confianza. Ok, 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 en cuanto a la caja de cambios, vea, los cambios, deben ser suavecitos, corticos en lo posible, pero sobre todo suavecitos, y que no tenga ningún chasquido, cuando usted esté metiendo los cambios, clax, 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 no, 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 deben entrar limpio, obviamente, no está de más que le dé un paseo, para ver cómo lo siente, entre otras cosas, cuando uno le da una vuelta, también puede sentir si tiene vibraciones, De pronto que el carro no le suene todo Como si ha visto esos carros desajustados que usted lo anda Cuando va andando todo le suena Ok, verifique también eso, ¿no? Ah, no se le olvide utilizar y probar todos los sistemas Luces, direccionales, muestre, a ver, mire, direccionales Obviamente salga y mire que la luz prenda El limpiavidrios, el agua, el limpiavidrios Uy, hijo de puta, el agua casi no le sale Quieto, quieto, no me raye el vidrio Ay, pare, huevón Gracias Bueno, verifique todos los botones Ah, los elevavidrios Mire, mire, mire Eso, que funcionen tanto de para abajo como de para arriba, vea Eso Si usted quiere ir más allá puede empezar a levantarle lo que son los empaques Lo mismo, para verificar que la pintura no haya sido retocada Lo cual es seña de golpes o accidentes o estrellones Que es más o menos lo mismo que yo le dije con la apertura y cierre de las puertas Es más o menos para tratar de detectar si el carro ha tenido o no Uy, déjela ya esa adentro Mentiras Ay, no, qué bueno Golpes en el pasado ¿Listo? También voy para la oficina En fin Eso es todo lo que usted tiene que revisar de un carro No se le olvide Si le ha gustado el video Por favor regáleme un gran like Y suscríbase al canal Además no se le olvide compartirlo con su amigo que no tiene ni idea Y guárdelo porque lo va a necesitar en el futuro Déjeme en los comentarios si me faltó algún detallito especial Recuerde darle like, compartir, suscribirse y toda la vaina Porque ya tú sabes Gracias por verme Y nos vemos en la próxima Chao